Pues no te voy a negar que he considerado ser de personas que están dando lo que sería homeschool, pagar como en la medida que pueda para que ellos me ayuden porque yo lo que estoy viendo aquí es que ellos no están aprendiendo. La maestra que está en el salón, que está ahí, mira, explicándole porque ella ya estudió, ya sabe, se preparó para enseñarle a yo estar dándole, mira esto, lo otro, porque es lo mismo. El de sexto me lo dicen, mamá, yo no estoy aprendiendo nada. Solamente tengo un solo teléfono para cuatro estudiantes y así es bien difícil. Cuando dan una asignación, ya la otra maestra está tirando otra asignación y se me hace bien difícil. Eso le da hasta depresión a uno, de verdad. Porque uno no sabe qué hacerse. Imagínate, uno solo, con cuatro muchachos. No tiene ayuda. Ahora mismo no sé ni cómo voy a hacerlo. Pues me imagino que con la ayuda de Dios, que es el único que me ha sostenido hasta ahora, porque con un solo teléfono yo no puedo. ¿Entiendes? Se me hace difícil. Ellos dicen, mamá, me voy a perder el año escolar. ¿Entiendes? Ayer mismo ellos me le decían, voy a perder mi año escolar porque mira, ahora mismo no puedo entrar ni siquiera a la línea. Tampoco. A veces se me hace bien difícil entrar a la línea porque la contraseña que le dan no funciona tampoco. ¿Entiendes? Y los maestros pues tratan de ayudarle haciendo 20.000 de cosas, pero no pueden tampoco. Tampoco.